Hola a todos, hoy vamos a preparar empanada gallega con masa casera. Ahí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es sofreír en una sartén dos cebollas con medio pimiento rojo y un ajo picado. Lo partimos la cebolla en juliana. El pimiento lo partimos en cuadraditos, en daditos, y el ajo en lámina. En una sartén vamos a poner 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sofreímos. Sofreímos la cebolla primero, cuando esté doradita le echamos el pimiento y a continuación el ajo. Añadimos el pimiento y una pizca de sal al gusto. Añadimos el ajo, vamos añadiendolo según se vaya dorando. Lo vamos a poner a fuego medio para ir pelando 6 tomates, pera y trocearlo en daditos. Los pelamos y los partimos en trocitos pequeños, en cuadraditos. Tenemos el tomate picado, lo añadimos. Lo ponemos a fuego medio durante 15 minutos, mientras vamos a ir haciendo la masa. Le echamos esto de azúcar, la puntita de una cuchara, para contrarrestar la acidez del tomate. Han pasado los 15 minutos, apagamos el fuego. Una vez que esté apagado, aquí tenemos 2 huevos cocidos. Lo he troceado, lo he troceado, se lo añadimos. Y 400 gramos de buenito del norte, lo tenemos aquí escurrido, lo vamos a añadir. Lo movemos para que coja sabor, sin que se partan los lomos. Hacemos la masa, en este bol tenemos 530 gramos de harina de trigo. Vamos a sacar 2 cucharadas soperas, para reservarla para el amasado. 165 mililitros de agua, la he calentado, disolvemos 6 gramos de levadura fresca. Cuando se disuelta, se la echamos a la masa. Aquí tenemos 20 gramos de sal y 50 mililitros de aceite de oliva. Amasamos durante 10 minutos con los ganchos del amasado. Ya tenemos una masa homogénea, no está pegajosa. Lo hacemos una bola, echamos un poco de harina en las paredes del bol, para que no se pegue. Metemos la bola y vamos a ponerle un film por encima y lo dejamos reposar durante una hora, a temperatura ambiente. Ha pasado una hora, la masa ya ha reposado, la vamos a cortar por la mitad, dos trozos. Uno lo reservamos para después y en la bandeja del horno donde lo vayáis a hacer, vamos a estirar una de las partes con el rodillo para hacer un rectángulo. Con la otra parte, cuando lo rellenemos, hacemos lo mismo para ponerla encima. Ya tenemos las dos mitades hechas y ahora vamos a echarle el relleno. Ya está enfriado, lo vamos poniendo por encima. Ahí tenemos un huevo que lo vamos a batir y le echamos un poco de sal para darle brillo al hojaldre. Dejáis un poquito los bordes para doblarlo. Le ponemos el hojaldre encima y doblamos los bordes. Echamos un poquito de sal al huevo. Vamos pincelando los bordes y el hojaldre. La hacemos medio un boquete para que no se hinche tanto, no suba el hojaldre. Ya le podéis hacer el adorno que queráis con el tenedor. Lo pincháis y la metemos en el horno 25 minutos 200 grados. Y así ha quedado nuestra empanada. Vamos a cortarla. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!